No hay nada, tío, de verdad. No, no, ayuda, 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 corre, corre, ayuda. Ayuda, ayuda, corre, que no me va a rematar, está ahí. El tractor rojo. Se me ha pasado por vacilarle que soy mongolito, se me ha pasado por vacilarle que dices, tío, no lo estoy creyendo. Tía, qué fuerte. Sí. Justo, dices le腹 que te pasa por vacilarle. ¿Qué? No, 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 no.